El centro del debate que tenemos planteado para la carta, me parece esencial la cuestión planteada. Y yo quería plantear algo en relación a la carta. La carta se va a discutir el sábado próximo, según hemos acordado. Estamos en escasa tres semanas que tenemos por delante de campaña nada más. El sábado que viene significa que vamos a tener dos semanas nada más para el trabajo de la carta. Y esto va a ser la esencia también de la carta. Es decir, la carta tiene que tener en cuenta que estamos en el marco de esta pelea, que es la pelea de las elecciones de octubre. Pero de ninguna manera puede, ni debe agotarse, ni posiblemente ser el centro de la carta a la cuestión de la elección de octubre. Puede ser nuestra contribución, desde nuestro lugar, a esa situación. Pero evidentemente la carta nuestra tiene que mirar al centro de la problemática nacional que tenemos planteada como un movimiento popular que se propone llevar este proceso político mucho más allá del 2015. Y el problema que tenemos planteado como cuestión principal, planteado por la oposición, planteado por el imperio, por el imperialismo, para decirlo con todas las letras, planteado por toda la fuerza de la reacción que se opone al proceso político instalado por el kirchnerismo, es efectivamente concluir con un fin de ciclo en el 2015. Y lo que tenemos planteado es esa cuestión y no otra. Inclusive nuestra principal debilidad, ya que hablamos de debilidad, es que frente a una instalación como se ha producido prácticamente de un candidato, o dos candidatos para adelante, como es el hecho de tenerlo así ahí dentro y tenerlo más afuera, tenemos un problema central que es cómo reafirmamos los ejes fundamentales del proyecto nacional y popular para el 2015 y cómo damos pasos a aquellos que podemos dar, hay algunos que no podemos dar. Hoy no podemos dar el paso de tener un candidato para el 2015, pero sí podemos dar el paso de reafirmar un proyecto, definir un campo y definir un proyecto para el 2015. Y creo que eso no puede estar ausente de la carta que tenemos planteada por delante si nos hacemos cargo de los principales problemas que tenemos planteados hoy como proyecto nacional. Inclusive que están incidiendo en la elección, porque si hay una ventaja con que cuenta la oposición es que la oposición tiene un proyecto para el 2015 planteado hoy, si no están discutiendo si tienen un diputado más o un diputado menos. Eso es secundario, lo que están haciendo es instalar el proyecto del 2015 en la Argentina. Y para eso, pelear inclusive desde adentro de nuestras propias filas, porque aunque no podamos hoy llevar adelante la pelea contra el sciolismo, está claro que lo que se está planteando dentro del movimiento es ¿vamos a estar con Scioli o vamos a crear una alternativa propia dentro de esta situación, por más que exista hoy Scioli dentro de nuestra propia fila? Creo que estos son dilemas fundamentales que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que tenerlos planteados como reafirmación del proyecto, de las características principales del proyecto y reafirmación del kirchnerismo como el elemento central de la política en la carta que tenemos que sacar en los próximos días. Eso es fundado. La otra cuestión que quiero plantear también tiene que ver con algo que planteaba Claudio y tiene que ver con la política internacional, pero quiero tomarlo desde otro ángulo, la cuestión de la política internacional. Es cierto lo que dice que la exposición de la Presidenta en las Naciones Unidas es una exposición, yo diría, de carácter excepcional para lo que ha sido la participación argentina en las Naciones Unidas. Creo que nunca hemos tenido una voz tan clara, tan profunda y un enfrentamiento tan fuerte con el imperio como hemos tenido en la última Asamblea de las Naciones Unidas y eso fue protagonizado con inteligencia, con firmeza y con sutileza inclusive por la Presidenta en su discurso. Pero creo que hay otro aspecto de la situación internacional que necesito tener en cuenta. Hasta hace 15 días, pasamos 15 días o 20 días con un peligro inminente, que era el peligro de una confrontación armada que podía tener imprevisibles consecuencias si Estados Unidos, como había dicho Obama, se decidía a lanzar los misiles sobre Silvia. Esa situación no se dio. ¿Por qué no se dio esa situación? Evidentemente hubo una confrontación política que impidió que Estados Unidos cumpliera con su promesa. De repente se han vuelto todos dialoguistas. Ese diálogo que ahora aparece multiplicado en distritos de los frentes y no es producto de una casualidad. Es producto que hubo una oposición de los pueblos y también de algunas naciones que se pusieron firme frente al intento norteamericano de abrir una nueva etapa de hegemonía signada por la guerra. Y el principal actor en ese sentido fue Rusia. Es decir, Rusia se puso en pie como una potencia que le puso un freno con Putin a la cabeza a las aspiraciones de Obama de crear una situación internacional de tanto riesgo y los Estados Unidos tuvieron que retroceder. Es decir, hubo una derrota política marcada en el plano internacional porque Estados Unidos no pudo llevar adelante lo que se proponía. Por lo menos los sectores guerreristas de los Estados Unidos para hablar más precisamente porque también dentro de Estados Unidos se manifestaron las fuerzas opuestas al desarrollo de la guerra y de la agresión. Y eso es un aspecto positivo de la situación internacional. Y se abrió una nueva situación que también hay que tener en cuenta. Fíjense, se recrea Ginebra II. Es decir, el problema sirio entra a ser tomado por la comunidad internacional e inclusive el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer logra consenso para sacar una resolución común. Se reabre el problema entre Palestina e Israel. Se abre una nueva etapa de negociación que yo creo que es positivo. Estaba prácticamente clausurada y que hubiera sido imposible de llevar adelante si hubiera habido la agresión norteamericana como una segunda instancia. Y la tercera cuestión. Se reabre un diálogo entre Irán y Estados Unidos. ¿Qué extraño? Irán y Estados Unidos cuando Estados Unidos tenía como principal objetivo el tirar abajo al gobierno iraní. Hoy, Luz Brusten dice algo cierto. Y dice que es muy poderoso el hecho de que el nuevo gobierno iraní, Rouhani, abre una posibilidad de un desarrollo de una situación nueva. Pero no es toda la verdad. La verdad fundamental es que hubo una derrota política. Es decir, que no se llevó adelante el ataque sobre Siria. Y ese es el elemento determinante de la nueva situación internacional que abre esta expectativa sobre un recauzamiento de la lucha porque la lucha no va a resistir entre ambos campos pero es un recauzamiento de la lucha en términos de la lucha política. Y es por eso la posición argentina en relación a la cuestión de Irán también cobra importancia frente a esta nueva situación. Yo he escuchado ayer que aparecen críticas a la posición argentina porque Argentina acaba de pedirle al presidente Obama que en el diálogo con Irán incluya el tema del diálogo con Argentina y de la solución alrededor del tema del memorándum. Se critica porque dice seguimos frente a Estados Unidos y su participación. Yo creo que de ninguna manera es así. Al contrario, me parece una medida inteligente del gobierno argentino que en el marco de esta nueva situación de retroceso norteamericano de donde la cuestión de Irán desaparece por lo menos en el aspecto del monstruo ¿no es cierto? Ese monstruo capaz de cualquier barbaridad incluso de colocar las bombas ¿no es cierto? en la AMIA desaparece como monstruo principal y además el gobierno argentino que está seriamente comprometido en el problema encuentra dónde dónde encontrar un lugar de contención para desarrollar su propia política y pone a Estados Unidos como parte de esa situación responsabiliza entonces de alguna manera a la situación internacional y Estados Unidos en la busca de una solución razonable para el conflicto que tenemos planteado entre Argentina y Irán que es un conflicto que no es de fondo porque en realidad si nosotros vemos el conjunto de la situación internacional Argentina está alineado junto con Irán junto con Rusia y junto con China en el seno de todos los organismos internacionales en contra de los intereses imperialistas entonces yo creo que estos elementos de la situación internacional también es necesario tenerlo en cuenta porque en última instancia son favorables a la situación de la Argentina en tanto y en cuanto nosotros logremos consolidar un proyecto nacional y latinoamericano que sea capaz de llevar a término todas las esperanzas y expectativas que los pueblos tienen de transformaciones profundas en nuestras sociedades muchas gracias gracias